Debido a la temporada vacacional, las autoridades exhortan a la comunidad a resguardar sus bienes para evitar robos mientras esté fuera de casa. El director de Seguridad Pública de Cozumel, Guido Rosas López, también señaló la importancia de conocer a sus vecinos. Dijo que hasta el momento, las estadísticas indican que los delitos van a la baja. Lamentó que haya en la isla gente que se dedica a robar y a no convivir con las normas sociales de una ciudad. Manifestó que han detectado las casas donde se venden los artículos que sustraen. Mencionó que hay carpetas de investigación de los presuntos delincuentes y están saliendo las órdenes de aprehensión, por lo que el llamado a la ciudadanía es a denunciar, ya que de esta forma, cuando son detenidos, es más fácil para los jueces poder sentenciarlos.